¿Tú qué consejos darías a alguien joven, o no tan joven, a alguien que quisiera cambiar su vida y decidiera dedicarse a la fotografía y a la conservación? ¿Qué consejos les dirías, pero desde la realidad y desde el corazón? Porque muchas veces cuando uno comienza te dan consejos que son más mito que realidad. ¿Cuáles serían los consejos reales y puntuales que tú le darías a alguien que quisiera hacer lo que haces tú, lo que hago yo? Ahora, la fotografía es un proyecto de vida, Kike. Como bien lo sabes tú, no es algo que te salga de chiste, es algo que tiene una curva de aprendizaje muy fuerte, que luego tiene una curva de competencia muy fuerte, hay muchísimo talento y hay poco trabajo. Entonces hay que tomárselo realmente como un planteamiento de vida. Y hay que, ¿sabes cómo me gusta pensarlo, Kike? No sé si conoces este término japonés, el ikigai, que es la confluencia de cuatro cosas. Es lo que te gusta, que en mi caso es la naturaleza, el mar y la fotografía, para lo que eres bueno, y eso te lo dice que también te va como negocio. Es lo que te paga y es lo que el planeta necesita. Y cuando encuentras la confluencia de esas cuatro cosas, entonces encuentras el propósito de tu vida. Para mí la fotografía ha sido la herramienta que me ha dado oportunidad de encontrar mi ikigai, mi propósito de vivir, que es el de concientizar y el compartir las maravillas de nuestro planeta. A veces incluso ver una florecita por ahí creciendo en un jardín y pienso qué planeta más lindo para vivir es el nuestro, ¿no? Y me dan más ganas de protegerlo. Entonces creo que no hay que hacerse ilusiones de que la fotografía es algo fácil. Tú sabes bien que hay que tener muchos talentos además de tener la cámara. Hay que poder hablar, explicar la filosofía del trabajo. Hay que ser buen vendedor, hay que ser buen hombre o mujer de negocios. Hay que ser artista, ¿no? Y bueno, eso es difícil. Hay que hacer un poco de todo. Esa es la realidad. ¿Y cómo definirías tú la fotografía de conservación? ¿Qué es la fotografía de conservación? Porque sé que creaste una organización. Cuéntame un poquito qué es la fotografía de conservación. En los primeros años en los que yo estaba con National Geographic, yo me di cuenta que había fotógrafos que se dedicaban simplemente a la fotografía de naturaleza. Y bueno, gente que hacía trabajo muy lindo fotografiando paisajes o flores. Pero entre los fotógrafos más importantes de National Geographic, ciertamente de nuestro círculo, había fotógrafos que estaban usando sus imágenes como herramientas de abocacía para crear conservación. Se me ocurre, por ejemplo, Michael Nick Nichols, que tú y yo tuvimos oportunidad de compartir esferas de trabajo con él. Michael hizo una travesía de más de 2,000 kilómetros desde Camerún hasta las costas de Gabón, siguiendo los parajes que usan los elefantes del bosque para transitar, lugares donde nunca había habido seres humanos. Hizo una serie de imágenes bellísimas con Michael Fay como compañero científico. Luego llevaron esas imágenes al presidente Bongo de Gabón y cuando el presidente las vio, dijo, yo no me imaginaba que hubiera esta riqueza en mi propio país. Y terminaron creando 13 nuevos parques nacionales. Entonces, la fotografía de conservación no es tomar fotos solo por tomarlas, es buscar los momentos en que las imágenes pueden ser herramientas de abocacía y tomar el trabajo de abocacía, que como tú sabes, es muy difícil. Así que, mucho más que ser fotógrafo, tienes que ser diplomático, tienes que ser embajador de los paisajes y las especies que fotografías y se convierte en un trabajo de... Y es muy interesante, Cristina, esto que me cuentas, porque mucha gente me escribe joven y me dice, me encantaría hacer lo que tú has hecho, cómo lo has hecho, viniste de España. Y a veces la gente ingenuamente cree que solo es aprender a manejar la apertura y tengo la mejor cámara y el mejor lente. Y en realidad hay un proceso de madurez personal y profesional que acompaña a la imagen, que creo que es lo que marca la diferencia. Lo veo con vosotros dos como equipo, lo veo con mi propia persona, lo veo con muchos compañeros, que hay una madurez donde uno se da cuenta que la fotografía no es más que una herramienta para conseguir algo que uno quiere y esperemos que sea algo positivo para el planeta, ¿no? Pero a veces la gente ingenuamente está pensando, no, yo es que F8 y salto con el tiburón y ya está todo hecho, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana, ¿verdad? Sabes que esto está muy relacionado con la primera pregunta que me hiciste, porque la importancia de ser amable, de ser bueno, de ser considerado con la gente que conoces, se convierte muy importante cuando necesitas gente que te abra puertas para hacer adelantos en la conservación, ¿no? Entonces, para poder tener éxito como fotógrafo de conservación, necesitas tener una red enorme de relaciones, de gente que te respeta, que te quiere, que está dispuesto a abrirte las puertas para que puedas hablar con el ministro, o con el director de no sé qué. Es un trabajo de diplomacia, Kike, al final. Claro, claro, claro. Además, es un poco el dicho de arriero somos y en el camino nos encontraremos. Fíjate la gente que viene a este canal, que el otro día tuve a la persona que puso a Caño Cristales en el mundo, Andrés Hurtado, que es hijo de un arriero, y me contaba las historias de su infancia.